Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno gente pues el día de hoy vamos a rodar a Cholula con el motoclub Leyendas Atlixco Y vamos a ver como nos va, vamos a visitar pues las pirámides, yo la verdad nunca he ido a Cholula Así que pues vamos a ver los clips del camino, nos vemos cuando lleguemos Cholula con el motoclub Y bueno gente después de seguir rodando nos detuvimos en un pequeño poblado para poder comer porque nadie había desayunado y nos detuvimos en Cuexcomate para pues comer algo Y después seguimos con la travesía No, 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 no ¡No! 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 Pues bueno gente ya después de como cuatro horas vagando por todo Puebla y Cholula o ciudad ya llegamos por fin a las pirámides, ¿va? ¿Sí Paquín? ¡No mames! ¡Un chingo de tiempo! Pasamos a un pueblito llamado Gualtemate algo así, no me acuerdo bien ¿Gualtemate? Algo así, de ahí fuimos a comer y de ahí fuimos a una iglesia y de ahí ya no hay pedo ya Ya por fin llegamos a donde teníamos que llegar desde un principio Ya dimos como seis vueltas, nos tardamos un buen de tiempo pero por fin ya llegamos Ahorita les voy a dar unas tomas del lugar Las pirámides Están muy desenterradas, mira por ejemplo esa que está ahí, nada más es la mitad, aquel lado están más Ah ok A ver, a ver si muy chingón Paco, ¿quienes hicieron estas pirámides? ¿Qué cultura? ¿Una cultura? ¿Los mañas? ¡No! No, los mañas no wey No, pues no sé, pues te pregunto Ahorita déjame preguntarle a... Ahorita le preguntamos a Google Y a ver qué onda Y a ver qué onda Bueno, pues ya nos dijeron los guías que las pers... bueno, la cultura que hizo estas pirámides son los toltecas y... ¿qué? Chichimecas Y bueno, pues nos lo dijo una persona que trabaja aquí, entonces pues voy a confiar en lo que él dice Vamos acá, a unas cuevas bien rocochonas Túneles Unos túneles, cuevas también A ver, saluden No, no es cueva ¿Qué onda? Es un túnel, carnal Es un túnel, un túnel No vas a quedar yo toda, mami Y estoy viendo a ver si nos encontramos el túnel del Chapo O quién sabe Sí Sí Of course, of course Y pues aquí está todo oscuro Casi 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 dijeron Nos hubiéramos puesto los cascos Para no darnos en la madre porque esto está bien chiquito No mames, ya no tengo mis cabello Madre, vean, vean Cuál es lo comparativo que se lleva acá Ahora eso Ya me arrastaron mis sueños Se me arrastan todos los tacos Oooo Te imaginas bien Me tengo que agachar un buen gente, pero está padre, tenía un buen de calor y aquí ya me estoy refrescando bien chido. Acá estamos así bien chido. Ahí voy, ahí voy, no pasa ni correo, ya te he visto, no estás mamá, que se traga el agua. Yo le voy a sacar la foto, yo le voy a sacar la foto, ahí está, todo está en el video, eso que es wey, es plastilino wey, esos son de mastique wey, como si pegaban los vidrios. Hacen caca wey y ya lo pegamos. Oh fuck, a la mierda, oh fuck todas las monedas. Abriendo un imán. Oye wey, nos hace falta dinero para regresarnos wey. No mamá, me acaba de venir con un imán, mira. Sí, es cierto. Amosados con los cuernos eh. Cuéntale los deseos, sí señor. Vámonos. Es el hoyo. El hoyo. El hoyo de los deseos. Así como el hoyo del tránsito. Y no querían venir. Manos, acá sí me voy a poner el casco a mi otro. Tiendo a pegarme. No, 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 no. No, no, no. Oh, mira wey. No sé ustedes, pero ya siento. Ah, su fucken motherfucker bitch. Ay wey. No mames. Que deberían grabar una película de terror. Ah wey wey, ahí está la salida. Aunque me pareció bastante divertido. Pero ya vamos a salir de este túnel, cueva. Cueva, sendero. Cuchitril. Cuchitril. Este escondite de... Ya ven de lo que se perdió un putito. Vámonos. No querían venir ahí, no, no. Ajá. Bueno, ya salimos de los túneles. Y ahorita estamos en lo que me dice Paco que era un hospital psiquiátrico. Y dice... Pues eso. Que... Que era un hospital. Y que aquí... Vinieron a encerrar al Paco, pero después escapó. Y así... Ya está recordando sus... Sus viejos tiempos. Paco, ¿qué era esto? Pues yo, que estuve aquí un rato, y aquí era un pinche psiquiátrico. De hecho aquí, en este lado, yo que me acuerde, había de lo de ropa. Aquí lavaban la ropa y había un... Un chavo que era crastrofóbico y tenía que tener todas las ventanas abiertas. Y de este lado estaban los intensivos, aquí... Eran los que estaban casi casi en una sola cama y nada más. De ese lado estaba el de... El área de mujeres. Había. Luego aquí era una cafetería para los tranquilos. Y aquí había unas cachas. Había. Había las cachas. Sí, era acá. Porque allá era la entrada. Ahí era la enfermería. Y el... El comedor está al lado. Y eso hace como... ¿cuánto tiempo fue, güey? Tiene como... Cuatro años. ¿Cuatro años? ¡Guau! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡Mira ahí viene otra! Ahí está, ahí está otra. Ahí está otra. ¿Cómo se hizo? Se fue. Síndrome de... Se va a ir... ¿Dónde está Blop? ¡Pablop! ¡No me ves! Mira, ven, no sabe. No sabe qué hacer. Ya se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Arrave la gamotas! ¡No te vayas! Te quería acariciar. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, qué bonita! ¡No te vayas! Pero no tienen miedo. No tanto. ¿Sabías que las ardillas las puedes dominar? Seguimos con la confirmación, amigo. ¿Sabías que las ardillas las puedes dominar? Mira, ahí está otra. ¿Y ahora qué está comiendo su madre? ¡Mira cómo perritos! ¡Ay, si hay un chinchito! Y si nos llevamos unos patriscos, güey. A ver, acá está otro chinchito. Chilena, chilena... ¡No me ves casi, me lo pones! ¡Hasta, casi me lo pongo! ¡Ya, se! filen 우�很 vibran. ¡Ay, sí, sí! ¡Ohhhhhh! Le пой ă a mi. Sí, yo limpi. ¿Ahora? bueno básicamente esto es las pirámides de cholula está muy bonito hoy hoy es domingo y por ende pues hoy no cobran y pues es un bonito lugar para venir con la familia distraerte un rato el camino está padre y pues bueno gente pues ya salimos de aquí de las pirámides de cholula pues básicamente eso fue todo no te pierdes de gran cosa pero pues si tienes que venir no para que aprendas de la cultura y de todo eso no cultiva te cabrón no no te la pases todo el pinche día en el sillón rascando rascándote las pinches patas bueno yo te recomiendo que vengas en domingo porque en domingo no cobran porque si vienes entre semana pues ya valió madre porque te van a curar 70 baros 70 baros y pues siento que no lo valen 70 pesos así que mejor ven pues en domingo y es en familia acá bien chido y pues eso es todo ya brayán tranquilo y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!